El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 9 de junio la iglesia celebra a San Efren, diácono y doctor de la iglesia. Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor, y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste, Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigaba a sus faltas. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios, postrese ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios.